Música Que tal amigos yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en el Atlanta Motorsport Club Un club privado a más o menos una hora afuera de Atlanta Y estamos aquí para probar el nuevo Corvette 2017 Grand Sport Un auto histórico, el cual se fabricaron en el año 1963 Cinco unidades, era un proyecto casi secreto del ingeniero en jefe original del proyecto Corvette Tenía el plan de hacer 125, lo descubrieron porque lo estaba haciendo clandestinamente Y ahora estamos aquí para probar esta nueva versión 2017 basado en la séptima generación del Corvette Motor V8, 6.2 litros con 460 caballos de fuerza Y este en particular tiene la transmisión manual de 7 cambios También está la transmisión automática de 8 cambios Y estamos aquí en esta pista que tiene alrededor de 2.5 millas Una pista absolutamente técnica Prácticamente todo el tiempo hay cambios de elevación Curvas muy cerradas No hay una recta muy larga Aquí frente a los pits Quizá alcancemos unas 110, 120, 130 millas por hora de velocidad Pero no va a ser tan fácil porque otra vez muy muy técnica En muchas curvas y sobre todo el cambio de elevación Y con la transmisión manual que aunque a muchos tradicionalistas les gusta todavía tener el control Y de verdad los que saben de verdad manejar un auto de carreras lo hacen con la transmisión manual Las nuevas transmisiones automáticas con doble embrague tienen en realidad mucha más precisión Le pueden sacar más potencia a los vehículos sobre todo en estas condiciones Pero bueno vamos a probar aquí el Corvette 2017 Grand Sport en la pista del Atlanta Motorsport Club ¿Puedo simplemente ir o...? No, no todavía Oh ok Todo bien, Paul ha hablado con tu de lapsos y todo eso No todavía Ok, entonces cuando salga al birdsongas, vas a hacer las 2 y 7 ocho décadas Sin embargo, vas a ir otra vez por la línea de la cerería y luego entrarás Entonces 2 laps total? No, no es en realidad 2 y 7 ocho décadas 2 veces por la línea de la cerería y yo te llamaré en ya and then you'll come in touch base with you and then you'll do one in seven eights okay make sure your pdr is running it's running now should i leave it on the whole time yeah leave it on the whole time and then when you get down pit lane remember it's 35 miles an hour down pit lane yeah you are good to roll out great okay well here we go as I said transmission manual 7 changes oh and there is a sign of security because in reality I had this harness that in reality I had no I had used it in other tests in pista here they have placed and this really allows me to have in reality the control of the head in case there was an accident to avoid that effect of the latino for that I have forgotten this by the way the detail of the cinturons in red red is new for this year 2017 in the Corvettes so here we go so 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 Música ¡Suscríbete! 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 dos mil diecisiete gran sport Ya, good The shifters, even though this is a manual, how do they work? Those are just to turn the rev matching on or off Oh, ok If it's orange, the rev matching is off and if it's white, it's on, I think So you'll see it when you pull them back It'll automatically rev match for you Ok, and like we are like in sport mode or track Ok, excellent, ok So one more full lap and then come back In sport one, hold on one second Track There we go Now you're in sport one Excellent, ok, so one lap, one full lap and come back Exactly Este vehículo tiene el sistema que puede ir grabando con imágenes de la pista y toda la información Relativa al desempeño del vehículo, la velocidad, los cambios en la transmisión, la fuerza G en las curvas Este sistema lo puede grabar, una cosa que ya implementó Corvette desde la séptima generación Realmente muy divertido, como pueden ver en este video, las gráficas son realmente espectaculares Y bueno, nos ayuda no solamente a analizar lo que estamos haciendo en la pista Ver también un poco en cada una de las vueltas que damos estas oportunidades únicas de manejar En circuitos, en este caso un circuito privado, todavía mucho más exclusivo que alguna pista abierta como puede ser el circuito de las Américas O algunos otros en los que hemos tenido oportunidad de probar autos 9.7 tartín Tai alrededor de esta pie tecnología Y bueno, ya Bien, bueno, mira, tengo lafrontura Globos Un poco más wheel Un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realmente impresionante este auto Corvette Grand Sport 2017 y a pesar de que la transmisión manual por lo menos en mi caso distrae mucho en una pista tan complicada como esta realmente se disfruta este auto Realmente se disfruta poder tener el control del vehículo y aunque la transmisión automática que es de 8 cambios con doble embrague tiene mucha más precisión que cualquier piloto por lo menos que yo, realmente si se disfruta este vehículo